Bueno, estamos llegando al final de la edición COVID-19 de Ciencias en Redes y tenemos con nosotros a una de las estrellas de este evento, sobre todo una de las personas que venía desde muy lejos a contarnos su experiencia y que, bueno, desgraciadamente por todo lo que pasó, pues no pudimos estar con ella. Tenemos al otro lado de la línea a Fabiola Torres, que es becaria del Centro Internacional de Periodismo, ahora nos lo contará ella, y sobre todo es la directora y fundadora de Salud con Lupa, que es una iniciativa latinoamericana para intentar acabar con los bulos en la salud. Hola, Fabiola, ¿cómo estás? Cuéntanos, si te parece, empezamos, cuéntanos qué es Salud con Lupa. Hola, Oscar. Hola, y muchas gracias a todos los participantes que están siguiendo Ciencia en Redes. Salud con Lupa es una plataforma digital de periodismo dedicada a salud pública. Nació a mediados del año 2019, pero es un proyecto que se venía incubando desde hace algún tiempo ya, cuando yo empecé el programa de ICFJ Night Fellows, es un programa que impulsa el Centro Internacional para Periodistas en todo el mundo, en el caso de América Latina, fui yo y sigo siéndolo, una de las becarias. Entonces, Salud con Lupa nace con esa intención de hacer periodismo de investigación dedicada a la salud pública y también de hacer un ejercicio que no se hacía mucho en los temas de ciencia y de salud pública, que es hacer verificaciones y explicadores de los temas que a las personas ahora, por ejemplo, les confunden. Entonces, podríamos hablar muchísimo de lo que hay una necesidad inmensa de informarnos mejor el origen del nuevo virus, las teorías conspiranoicas sobre el nuevo virus, las terapias y todo eso, que está como un río de información en redes. Lo que pasa es que no todos los medios han tenido posibilidades de hacer una cobertura donde los datos que estén circulando estén verificados. Entonces, Salud con Lupa nace en un contexto en el que en América Latina no había muchos espacios para hablar de salud pública, para investigar de salud pública, y ahora en medio de una pandemia de la emergencia, la agenda se transformó en salud pública, con una situación muy crítica en la región donde los sistemas de salud son muy, muy precarios. Hemos visto y estamos viendo su colapso, ¿no? Esa Salud con Lupa, estamos en Lima, yo les estoy hablando desde mi casa, en Lima, Perú. Aquí en Lima, nosotros somos cuatro fundadores, un tecnólogo, Jason Martínez, otra periodista y docente, Maite Siriaco, una editora, Stephanie Pareja, todos ahora trabajando por remoto, y tenemos una red de colaboradores en América Latina, en cada país donde hemos ido desarrollando temas que se ha activado también de manera extraordinaria para poder hacer una cobertura de lo que viene pasando en la región. Diríamos que Salud con Lupa era necesaria antes de la pandemia, pero ahora doblemente, ¿no? ¿Qué trabajo estáis haciendo? ¿En qué ha cambiado vuestra vida? O sea, ¿qué hacíais antes? ¿En qué ha cambiado ahora con el coronavirus y la COVID-19? Sí, fundamentalmente ha cambiado la periodicidad de las publicaciones. Ahora funcionamos casi como un medio digital de notas diarias también. Y nuestra agenda propia ha tenido que pasar a un segundo plano para centrarnos en todos los ángulos que son necesarios cubrir desde el surgimiento de la pandemia de COVID-19. Entonces, cambió eso, la dinámica de trabajo también. Creemos que igual hay mucha incertidumbre, porque como las personas están buscando respuestas y la ciencia no va al ritmo de buscar respuestas, hay mucha incertidumbre. Entonces, también nos enfrentamos al reto de cómo informar desde la incertidumbre para evitar, pues, contribuir solo a la ola de más información que confunde en vez que aclara, ¿no? Por eso, cuando se fundó Salud con Lupa, nosotros le pusimos tu dosis de periodismo de calidad, porque nuestra idea era hacer como una revista casi semanal donde podamos hablar en profundidad sobre ciertos temas, investigar. Además del reto de la divulgación, que es importante, hasta el periodismo de investigación en distintos ángulos. Por ejemplo, ahora, uno de los grandes retos es que nuestros gobiernos en América Latina sean transparentes en cuanto a las compras de las pruebas que se necesitan, la distribución de los recursos públicos para poder sobrellevar la crisis. Porque aquí, además del tema clínico, hay todo un gran problema que está generando la pandemia de AMPE. En Latinoamérica se han tenido que dar medidas extraordinarias para mantener a la gente en sus casas con alimentos, porque hay mucho desempleo en este momento, como en todo el mundo, pero la desigualdad es muy dura en un continente que ya era desigual antes de la pandemia, que ya tenía índices de pobreza altísimos y que ahora ve sus sistemas sanitarios colapsados totalmente y más bien se plantea una reforma de esos sistemas de salud que no daban, no resistían en los tiempos normales de la vida. Y ahora, en una pandemia, pues tampoco. Entonces, eso es algo que estamos viendo. Una pregunta, Fabiola. En estos tiempos de incertidumbre y de ya crisis económica, casi diríamos, o de entrada en crisis, los medios, los grandes medios españoles, han visto cómo bajaba su financiación. Es decir, que encima el periodismo de calidad tiene más problemas todavía. Cuando más necesario es, más problemas tiene. ¿Salud con lupa sobrevivirá a esta crisis? ¿De qué vive? ¿Cómo vais a hacer? Bueno, nosotros como medio digital nuevo y a la vez bastante innovador en nuestra manera de cómo nos hemos organizado y cómo nació, creo que podemos adaptarnos a los tiempos. Porque justamente una de las características de los medios digitales es que se pueden adaptar más rápido que los medios grandes. Esa es una ventaja, pero también hemos visto la dificultad enorme de tener acceso a fondos. Una de las cosas que nosotros ya veníamos haciendo era tener donantes, ¿no? Nosotros hemos recibido fondos del Centro Internacional para Periodistas, de Pointer y de otras organizaciones que hoy, por ejemplo, han abierto Internews, han abierto fondos de emergencia para el periodismo. Que es una manera de sobrevivir a la crisis, pero no de sostenibilidad. Nosotros este año pensábamos, como contaba al inicio, a la manera de revista, generar una comunidad interesada en nuestros temas, en nuestra agenda, en nuestra forma de contar, que se suscribiera. Pero vimos imposible cerrar, digamos, el muro, o poner el muro, perdón, del contenido en un momento así. Más bien lo abrimos todo para continuar informando. Entonces, descartamos esa posibilidad de financiamiento por ahora, porque eso no va a ser posible. La gente necesita informarse y necesita que haya información verificada, accesible. Claro. Entonces, va a ser todo un reto evolucionar, evidentemente. Pero confiamos mucho en nuestra capacidad de adaptación a las alianzas. Hemos hecho varias alianzas en este tiempo, con Fundación Epistemónicos, que es un grupo de científicos que nos respalda en cuanto al trabajo de verificación de datos que hacemos, dedicadas al público. Hemos hecho alianzas con otros medios para republicar contenido, digamos, de calidad, que necesita mayor difusión. Entonces, pues creemos que en este momento, más que nunca se necesita periodismo colaborativo y aliados para sobrevivir a la ola. Eso es inevitable. En muchos casos, las redacciones se están reduciendo por falta de pago, se está apelando a que los lectores ayuden. Pero creo que América Latina no tiene todavía esa cultura de pago, de colaboración tan arraigada en otros sitios, o por lo menos ya con esta semilla de que venían trabajando así. Entonces, se van a tener que reinventar mucho formas de... Ya el modelo de negocio de un medio en sí era complicadísimo. Ahora creo que se añade que vamos a tener que buscar formas de adaptación de nuestras redacciones y de nuestras prioridades de qué informamos. ¿Cómo llegáis a la gente? Porque habéis buscado métodos alternativos, ¿no? Bueno, no alternativos, pero métodos que no son los habituales para un medio. Por ejemplo, tenéis un canal de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hacéis para llegar al máximo número de personas? Nosotros, básicamente, utilizamos las plataformas, los canales de distribución de las redes sociales, Facebook, usamos Twitter, tenemos un canal de YouTube que todavía no tiene un estreno oficial, básicamente alojamos entrevistas que hacemos o videos que son complementarios a nuestras notas. Todavía no interactuamos con WhatsApp, nosotros no usamos todavía ese canal de distribución de noticias, menos ahora que comparto con los participantes. WhatsApp, para evitar la difusión de cadenas de bulos, como se dice en España, de fakes, ha limitado a cuánta gente tú le puedes compartir información. Entonces, eso por un lado es importante, WhatsApp ha reaccionado, porque es el principal canal de distribución de bulos, por lo tanto era importante estar allí para desmentirlos también, o sea, distribuir lo verificado. Pero las reglas de cómo se usa WhatsApp han cambiado también en estos últimos tiempos para evitar que tú le compartas a familiares, amigos y cosas, información que no está bien comprobada o no es fiable. Entonces, no hemos hecho el trabajo de WhatsApp por esa razón también. O sea, que podemos decir que el muro de WhatsApp a los bulos es también un muro para las anti-fake news, los anti-bulos. En este momento, tengo entendido que se ha limitado la forma como tú puedes distribuir, compartir cadenas en WhatsApp. Y lo han hecho por, creo, intentar disminuir la ola de cadenas de fakes, ¿no? ¿Qué son las que más se comparten por WhatsApp? O sea, el canal favorito de los conspiranoicos es WhatsApp. Bueno, para hablar un poco de la situación en general, a mí me gustaría, yo no sé si llegaríamos a hacer autocrítica a los comunicadores o la comunicación de la ciencia y de la salud. No hemos sido capaces de prever esto. Yo recuerdo tú y yo hablábamos hace un ratito, en el micrófono cerrado, de un poco antes de... Un poco antes de... La última vez que hablamos era, yo creo, el 11 de marzo o algo así, y estábamos sorprendidos del miedo que había en la sociedad al coronavirus. Yo creo que todavía no éramos conscientes, por lo menos yo no lo era, de lo que iba a venir con tan poco tiempo de... En tan poco tiempo. En España fue brutal la diferencia del 11 al 13 o del 11, ya no te quiero contar, al 19. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué hemos llegado tan tarde? Una de las razones que yo creo que es que conocemos todavía muy poco del virus. O sea, llevamos cinco meses conociendo a un nuevo virus y el impacto que puede tener. En marzo, cuando hablábamos, el virus todavía no se hacía presente en todos los países de América Latina. Estaban empezando a reportarse casos, los casos cero. Recién se estaban tomando esas medidas restrictivas y la OMS declaraba pandemia esa segunda semana de marzo. Yo sí creo que el no haber podido responder desde los medios a la, digamos, a la dimensión del problema, tiene que ver con que hay mucha información todavía que tendrá más incertidumbre que certezas. Y todo está evolucionando tan rápido. Creo que es la primera pandemia donde la información se cubre en tiempo real, donde la información es muy cambiante y ya está la historia de las mascarillas de protección, ¿no? Cómo ha ido evolucionando incluso las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es una pandemia también que nos ha generado... Ya veníamos con estas polarizaciones de más conflictos geopolíticos, incluso de quién proviene la información. Si China dijo todo, si Estados Unidos no hizo caso, ¿no? Porque hemos visto que Europa, en el caso de Italia, ¿no? En el caso de España, tampoco reaccionó rápido. Europa pudo tener más casos, digamos, antes que Latinoamérica, porque el virus que llegó a Latinoamérica, en particular de... Voy a hablar de Perú, fue de Europa. La cepa, que ya se ha podido... El código genético de ese virus que empezó en Perú es de Europa, no es de China. Entonces, fue como una cadena de incertidumbre y sorpresa en las poblaciones y obviamente también en los periodistas que estamos... Somos parte de todo lo que hacemos. Y además creo que una cosa que es súper importante, la información que se estuvo manejando a nivel... Primero de compararlo con las gripes, de la dimensión, de cuánto afecta, era todavía bien preliminar porque China no tenía... No conocía el virus más de dos meses, ¿no? Y esto ha venido sobre la marcha para poder, cuando ya en toda su extensión se ha manifestado la enfermedad y se ha presentado con distintos impactos en varios países, entender que no estamos hablando de una gripe, estamos hablando de una neumonía que es más atípica y que al momento que estamos hablando discuten sobre efectos que tienen que ver con la relación de COVID, no solo lo que le hace a los pulmones, sino también a tu sistema circulatorio, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, digamos, desafiante para informar porque esto viene cambiando día a día. O sea, mientras pasan dos, tres días, más información circula. Algo que he visto, que creo que compartirás conmigo, es extraordinario, que en ningún caso antes se habían abierto tantos sitios donde hay papers específicos de investigación preliminar ahora están abiertos para leer y eso... hacer aseveraciones es negativo, ¿no? Porque pasó con lo de la hidroxicloroquina, ¿no? Ya se ha dado un estudio más completo en Estados Unidos que concluye que no es tan efectiva, que no es efectiva, que tiene más bien efectos colaterales. Pero si tenemos a un presidente como Donald Trump anunciándola como posible cura, eso tiene efectos muy dañinos, ¿no? Como ya se han visto. Entonces, está muy desafiante, creo que es uno de los retos más grandes para cualquier periodista de ciencia o no. Nosotros desde Salud con Lupa entendemos la salud pública como el bienestar colectivo. No solo cubrimos el tema de la salud desde la parte clínica o médica, sino la entendemos como el conjunto de decisiones políticas y económicas a nivel local y global. Entonces, eso, entender lo que está pasando ahora, pues, como el más claro ejemplo es lo que nos ha traído la pandemia, los efectos que tiene un virus en el sistema de salud, pero en realidad en todo la organización de una sociedad y cómo eso afecta el bienestar colectivo. Creo que al día de hoy que estamos hablando, que conocemos no más de cinco meses al virus, es lo que nos toca reportar. Muchos no salimos todavía de los estados de cuarentena, de estados de emergencia, y es muy probable que mientras pasen los meses tengamos más certezas sobre lo que va a pasar, cómo va a evolucionar el virus, pero también conozcamos efectos que desconocíamos a la fecha y que no pudimos en este momento revisar, ¿no? Como ya venía citando este ejemplo que es muy interesante, el virus no solo está dañando los pulmones de las personas que se contagian o enfermas de COVID-19, sino tiene otros efectos también en su salud. Y probablemente mientras más pasa el tiempo vamos a conocerlo mejor y cómo hay rebrotes o vuelves a enfermar del virus, cosas que la gente ahora mismo se pregunta, pero la ciencia todavía no le puede dar una respuesta certera, ¿no? Y los periodistas no podemos comunicar eso de una manera categórica. En fin, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fabiola, ha sido un placer. Bueno, mucha salud y que la iniciativa siga viento en popa y que lleguen mejores tiempos también para todos. Gracias, Fabiola. Muchas gracias. Nosotros estamos en redes sociales como arroba salud con lupa, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y tenemos un canal de YouTube donde alojamos videos que producimos también con nuestros contenidos. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, os seguiremos, por supuesto. Y bueno, con Fabiola, que la tenemos todavía, hemos acabado esta edición de Ciencia en Redes. Nos hubiera gustado acabarla de otra manera, irnos a tomar una cerveza, hacer lo que hacíamos, la vida social que hacíamos antes cuando acababan los eventos. Este año ha sido imposible. Muchas gracias a todas por estar atentos, por haber estado siguiendo en redes este debate, por haber participado con nosotros. Y bueno, vendrán tiempos mejores. Contamos con vosotros en los tiempos mejores. Un saludo para todos. Muchas gracias a todo el mundo, especialmente al equipo de la Fundación La Caixa, que ha trabajado muchísimo con nosotros, que ha sido muy flexible en todo lo que hemos hecho, que apoyó hasta el final intentar hacer esta edición presencial, pese a los malos tiempos que ya se avecinaban, y que ha colaborado notablemente para que podamos hacer esto, este proyecto, este ejercicio, en dos días del primer Ciencia en Redes Online. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias.